11 son los nuevos casos de contagios registrados en la ciudad y una mujer de 66 años de edad falleció a causa del COVID-19 este domingo 22 de agosto. Así lo notificaron las autoridades en el último reporte entregado en el que además se asegura que 18 personas más lograron recuperarse de esta enfermedad. Los casos por contagios se han reducido a 294 activos, de los cuales 47 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 80 hospitalizados, 167 se recuperan en sus casas y 819 son las muertes que se han registrado a la fecha. El llamado a la ciudadanía es seguir cuidadosamente los protocolos de autocuidado y asistir masivamente a los puntos de vacunación para evitar que aumenten de nuevo los contagios en el puerto petrolero.